En la comuna Villahermosa, un grupo de valientes desafía las barreras impuestas por la vida. Estas personas, lideradas por la incansable Nélida, encuentran en el fútbol un refugio y un camino para tener una mejor salud mental. Me encanta llegar a las placas polideportivas, espacios donde no solamente se practica el fútbol, sino que también sirven como centro de diversión para toda la comunidad. Y fue muy especial además de conocer a Nélida, una mujer comprometida con su comunidad y que sin importar las adversidades, ella trabaja día a día por el bienestar de su comuna. Me contaba que hace más de 30 años está dedicada al desarrollo de su comunidad y eso es un valor increíble de una persona que quiera trabajar siempre por los demás. Y eso está demostrado en Nélida. 30 años de trabajo comunitario, trabajo social, líder social y comunitario, no pagado, porque esto es un voluntariado que uno hace. Y el trabajo social es tratando de ayudar a las personas más vulnerables que las tenemos en el territorio, como son adultos mayores, los chicos y chicas con discapacidad y niñas y niños y adolescentes. A pesar de las dificultades que enfrentan, se unen en la cancha para romper imaginarios y descubrir la magia del juego que los hace olvidar cualquier situación adversa. Salud mental para ellos, porque una cosa es usted verlos en la casa, por allá tirados viendo televisión y otra cosa es tenerlos aquí con la alegría con que ustedes los están viendo. Ellos juegan, comparten, apuestan la gaseosa y uno dice, yo no inclusive le dije, bueno yo les recojo la plata para la gaseosa, pero ya muchas veces la gaseosa se las tengo ahí. Los tenemos en campeonatos, los vinculamos a los campeonatos, han estado con el Parque Juanes, en Belén, en los del campeonato de Belén también. Nélida es una luz en la oscuridad, guía con amor y sabiduría a cada miembro del equipo. La persona Nélida es una persona muy entregada a su trabajo, a la labor que está haciendo con nosotros y muy buena. Con cada toque de balón se tejen lazos de amor y confianza, demostrando que el fútbol es un lenguaje universal que no conoce barreras ni prejuicios. Nosotros aquí veníamos a ahogar y aquí arrimaban muchachos así sin discapacidad y al momento sí, pues ahí como tímidos, como tímidos, no les gustaba pues como, 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 era como algo raro para ellos. Pero ya pasando el tiempo, ya los muchachos vienen, jugamos con ellos, con personas sin discapacidad, inclusive hay personas sin discapacidad que juegan también. Entonces, pues si esto, esto tiende a desaparecer, pero nosotros también tenemos que poner nuestra, nuestra, nuestra parte, nuestra parte. No nos podemos aislar, sino también buscar la, la inclusión. En Villahermosa, una comuna que se ha sobrepuesto a las adversidades, este grupo de personas encuentran en el fútbol una herramienta poderosa para sanar heridas invisibles y liberar la mente de las preocupaciones. El fútbol y el deporte eliminó barreras y barreras invisibles en el territorio. Entonces, para nosotros, nosotros como líderes, nos sentimos agradecidas con eso, con Dios y con el líder que ha dado todas las oportunidades de que estén todos aquí y que estemos en estos campeonatos y que estén los chicos en estas canchas tan hermosas que se prestan para que ellos entrenen. No, pues el fútbol es súper, porque prácticamente, en mi caso, en mi caso, yo, pues la discapacidad mía que tengo yo, que es mental, mantengo muchas cosas en la cabeza. Yo vengo aquí y me olvido de todo, sudo, me ejercito y ya llego despejado a la casa otra vez. Y los muchachos, la amistad de estos muchachos es, sinceramente, es muy, 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 muy unida. La cancha se convierte en un espacio sagrado, donde se desdibujan los estigmas y se celebra la inclusión. Y uno trabaja en ellos, es precisamente el tiempo libre, la salud mental y cómo ocuparles todos esos espacios a ellos y cómo conseguir amigos, porque muchas veces el mío era uno de los encerrados simplemente en lo que era cierto. Precisamente es el cumpleaños de Levington Fabián, entonces hoy, pues que están todos tan bien, porque les trajimos torta y les trajimos arroz con leche, entonces todo eso motiva a que todos estén siempre unidos, siempre se hace. Nélida, con su liderazgo y dedicación, les enseña a mirar más allá de sus limitaciones, a valorar su propia valía y a encontrar fuerzas en la unión. El fútbol se convierte en su terapia, en su vía de escape y en un testimonio vivo de que el amor y la solidaridad pueden trascender cualquier obstáculo. Este tipo de iniciativas me dejan grandes enseñanzas. Uno, es que es lamentable las barreras imaginarias que nos han interpuesto sobre las personas con alguna discapacidad mental o cognitiva. Y dos, que el amor todo lo puede. El amor es el motor de todo. Y Nélida solo les da amor a todas estas personas que se congregan día a día para distraerse y sentirse queridos. Y además me hicieron sentir demasiado especial y pasar un momento inolvidable con todos ellos. Aquí, en todos los entrenamientos, se escribe una historia de resiliencia y superación. A través del fútbol, estos guerreros encuentran una forma de expresión, un medio para sentirse parte de una sociedad que lamentablemente los ha subvalorado y no ha comprendido las capacidades y amor que transmiten cada uno de ellos. ¿Qué significa para mí? Es una alegría de disfrutarlo. Las mamás felices porque ellos están, ¿cierto? Y segundo, porque están ocupados en un tiempo, ¿cierto? Por eso ellos entrenan dos veces en la semana. Es el único equipo de la Comuna 8 con discapacidad porque tenemos otros en otros barrios con los que compiten ellos. ¿Y ellos por qué ganan siempre? Porque ellos entrenan. Para mí el fútbol no es todo, no es todo. Yo vengo practicando esto hace más de 15, 20 años, tengo una lesión de rodilla y todo y ahí estoy, ahí estoy. Villahermosa es vida. Villahermosa tiene un pasado oscuro o incluso marcado por un documental que alguna vez le diría al mundo que es una zona de la ciudad que es impenetrable. Pero hoy estas personas lideradas por Nélida le dicen al mundo que Villahermosa es de todos y todas y es un espacio para disfrutar y compartir. Yo creo que de verdad debemos conocer los espacios de nuestra ciudad y cambiar esos imaginarios que nos han puesto toda la vida. Partimos de la cancha a la ladera rumbo a la Comuna Buenos Aires para conocer cómo unas camisetas blancas han cambiado la historia de cientos de jóvenes de nuestra ciudad.